Y dice que, dijo que los fiscales lo que son unos lambones, una mala defensa a la corrupción, defendiendo a los corruptos o a los supuestos corruptos que están encartados por corrupción. Y dijo que los fiscales lo que son unos lambones, hoy reflexionó un poco y dijo que le pedía excusa a Jenny Berenice y a Wilson Gamacho, pero que no lo estén haciendo bien. O sea, le puso un pero. Entonces, ¿qué es no hacerlo bien? Perseguir la corrupción. Bueno, eso no va a hacerlo bien. Y hoy escuché al comunicador Felipe Romero, de la Z101, decir que al paso que va el Ministerio Público, nadie en este país aceptará en un futuro un cargo público, porque de ahí va a salir ese acreditado. No, no, no. Sale desacreditado el que va a robar, porque aquí hay funcionarios de varios gobiernos que nos robaron. Ahí está, por ejemplo, del mismo PLD, Chanel Rosa. Chanel Rosa nos robó y estuvo en un departamento importante de salud. Y Chanel Rosa renunció antes de cumplirse el tiempo y entregó su puesto y nadie ha señalado a Chanel Rosa, porque todas las auditorías que se le han hecho a su departamento han salido bien. Entonces, el que va a robar, si mide la consecuencia, dice, no, no, yo, a mí no ofrezca un cargo público, me ofrezca un cargo público a mí, que no lo voy a coger, pero es el que va a robar. Ahora, si usted va a servirle al pueblo, a servir, usted no tiene que tener miedo, porque si usted dirige un departamento y ese departamento resiste con cualquier investigación, cualquier experticio, cualquier auditoría, usted no tiene que tener miedo. Ahora, si el departamento que usted entrega, se descubre que hubo un desfalco y que usted suba luego los productos que compraba y que usted tenía preferencia con cierta compañía y que esas compañías se descubren que eran suyas y que participaban ocho compañías en una licitación y las ocho eran suyas, o sea que ganaba como quiera, entonces usted tiene que tener miedo de participar en el gobierno. Bueno, pero si usted va a serio a trabajar, el PLD tiene varios funcionarios que nadie lo ha molestado. Tenemos aquí una llamada, buenas noches. Buenas noches, Blas. Adelante. Imagínate, Blas, que fuera ahora la comitiva de Danilo que comprará esa vacuna, ¿cuántos millones de dólares se robarían esos tigres? No sé, no sé, no sé. Imagínate, Blas. No sé, porque eso sería suponer, tú sabes. Gustavo Sánchez, lo que es un chantajista, el PLD es lo que vive chantajeando, para asustarles que los peremejistas al Ministerio Público. El Ministerio Público es lo que tiene que seguir lo que dice el pueblo, que quiere ver a esos ladrones presos, tú lo sabes. No, el Ministerio Público es lo que tiene que seguir haciéndolo bien, y nada de revanchismo ni nada, sino correcto. ¿Por qué lo que tú dices? Si tú eres un funcionario público y tú haces la cosa bien, ¿quién te dijo a ti que nadie te va a buscar? Eso es mentira. Exactamente. Eso es mentira. Ah, pero... Si a ti te pasa una auditoría y está bien, que todo lo que tú recibiste de presupuesto lo gastaste bien, entonces a ti nadie te va a buscar. Eso es mentira. Esos programas bocinas, esos programas bocinas montaron un show con eso de Jean Alain, que es un abuso, que le violaron todos los derechos. ¿Quién dijo, Blas? Esos ladrones no se le ha violado nadie. ¿Ellos que no violaban ellos, esos ladrones, para robárselos millones de dólares? Bueno, muchas gracias, hermano. Las ladrones perellizas ven tanto presos. Gracias, hermano. Que a Jean Alain le violaron los derechos. Ah, pero hay uno que dice que no hay necesidad de que Jean Alain esté preso, porque él puede... él puede... puede asistir a un juicio desde su casa. O sea, dando la casa... Pero ya él tuvo... Porque no hay intento de... Él no va a intentar fugarse. Pero él intentó fugarse desde que le dieron el pitazo, que no lo logró. Por otro lado, señores, quiero felicitar... Ustedes saben... que... hay mucho... mucha gente que quiere trabajar y están descontentos porque no se les ha llegado el momento. Pero hay una familia en Jaya que está muy contenta hoy. que... estaban un poco descontentos porque no le había llegado su nombramiento. Porque ellos trabajaron y de verdad trabajaron. Que es... Clary. Clary en Jaya, pues, hoy le llegó su nombramiento de enfermería, de enfermera, y la felicitamos. Ya le llegó su turno a Clary. Esperamos el de la figura que se está esperando que pronto comience también. No sé si se pere, figura, que lo suyo viene por ahí. Así es que saludo a Clary y la felicitamos porque ya le llegó su nombramiento. Felicidades, Clary. Esperamos que haga un buen papel en tu trabajo. Por otro lado, señores, por otro lado, eh... Jan Alain se dio tan mal a querer... que... O sea, usted no puede maltratar cuando usted está arriba. Usted no puede maltratar. Yo no me alegro. Porque yo no me alegro del mal de nadie. Pero... él está en una situación muy difícil y mucha gente se está alegrando. Yo no me alegro. Que vaya a la justicia como ya está en justicia y que si él puede demostrar que él es un hombre inocente, pues que... que salga bien. Pero si no lo es, tendrá que pagarle la justicia. Anoche, se convocó... se convocó... una número 7, por favor. Anoche se convocó... eh... una celebración por la caída de Jan Alain. Convocaron desde 9 de la noche a 9 y 10 cacerolazos en toda la capital. Y... hablé con gente de muchos sectores y me dice sí, por aquí se está tocando la cacerola. Por aquí se está tocando y yo oí el murmullo. Y yo diría que no debe ser porque... eh... aunque por ejemplo yo no estoy contento. Por ejemplo, celebrando que la caída de Jan Alain... no, no. Yo lo que quiero es que se haga justicia. No solamente con Jan Alain, sino con todo el que... el que haya... aquí hay una mosca, ahí está ahora, un mosquito. Sino con todo el que... el que haya depredado el Estado, el que se haya robado el erario. Si él... lo hizo, pues que pague. Vamos a la número 7 para que ustedes vean eh... los cacerolazos que siguieron en la capital. Adelante, señor director. ¡Panajayo! Bueno, Jan Alain, ¿qué te digo, mi niño? Estás feo tú para la foto. Por ninguno de los funcionarios que están en la situación de... de Jan Alain. O sea, los que están requeridos por la justicia y ya han sido apresados, por ninguno se ha hecho tanta algarabía como por Jan Alain. Porque Jan Alain se dio a... a no querer. Por ejemplo, eso que le hizo a doña Miriam Germán, la magistrada Miriam Germán, eso le... le... le rebosó la copa. En una entrevista que vi anoche de Jan Alain con Roberto Cabada, él dice arrepentirse de... de haberle hecho eso a Miriam, que sí que se arrepiente. Pero mire cuando lo vino a decir, en todo este tiempo Jan Alain no habló de eso. Nunca se arrepintió. Entonces, ahora él dice que se arrepiento. Entonces, él sabe que lo hizo mal. Incluso, muchas personas de su partido se sintieron mal y apoyaron a Miriam como... como la vicepresidenta en ese momento, Margarita Cedeño. Y como... Reinaldo Párez Pérez. Dijeron que era una falta de respeto lo que se había cometido contra Miriam. Pero él era... él... él era el segundo del rey. Él era el... él era el títere. y Danilo el titiritero. O sea, que eso fue un mandato de Danilo. Porque, ¿cómo es posible que si no es un mandato de Danilo, Danilo no intervenga y le diga, no, 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 no me le falte el respeto aquí a la magistrada. O no, no, ya no, páralo ahí. No, Danilo lo que dijo fue la magistrada. Si usted tiene algo que decir, tiene derecho a decirlo. y Miriam lo que dijo fue si esto fuera de doble vía estaríamos hablando de usted. O sea, el bandido aquí es usted. Y demostrado está. O sea, se llegó la doble vía y de quien se está hablando hoy es de él. De él, de quien se está hablando que es una persona muy acaudalada. Miriam es una mujer pobre. Declaró 6 millones de pesos. En 40 y pico de años en la justicia.